... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a Ciudad Real al Día. La Renfe, en colaboración con el Ayuntamiento de Campo de Criptana, pondrá en marcha el próximo 14 de mayo un tren de turismo temático que, con la denominación Tren de los Molinos, va a circular entre Madrid y la localidad ciudad realeña. Es el segundo tren de este tipo en la región, junto al de Sigüenza, y la experiencia incluye visitas guiadas a los recursos turísticos criptanenses y una cata de vino en una de las bodegas de la localidad. Y para conocer más de cerca esta iniciativa única en la provincia, tenemos en nuestro programa de hoy a Santiago Lázaro, alcalde de Campo de Criptana. Bienvenido, Santiago. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mamén. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de la puesta en marcha de este tren? Bueno, el objetivo es muy evidente para un pueblo como Criptana, que tenemos un patrimonio que nos identifica tanto a los ciudadarealeños y a los manchegos, como son la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana. Estamos trabajando desde hace ya muchos años para que tengamos que hacer una promoción más exterior de estos recursos tan potentes y, de alguna manera, lo que hacemos con este convenio, que ha costado mucho trabajo, pero estamos muy satisfechos, en definitiva, de que pueda llevarse a cabo, es conectarnos con un gran mercado como es Madrid, son 6 millones de personas los que viven en Madrid, además con mucho circuito de turistas, y conectarnos directamente con un tren directo con Criptana, diferentes sábados, en este caso, en este año 2022, son 8 sábados, vamos a empezar por eso, pero es una conexión directa con Criptana y con unos recursos que ponemos al servicio de los visitantes para que tengan una experiencia que, en definitiva, es lo que queremos todos vivir cuando vas de turismo a cualquier sitio. Porque Campo de Criptana tiene mucho que ofrecer al visitante, como ya has dicho, cuéntanos un poco, ¿qué se puede ver en Campo de Criptana? Bueno, que Campo de Criptana tiene esa imagen icónica de los molinos, como bien conocemos todos, son 10 molinos, de los cuales 3 son molinos históricos del siglo XVI, son el mayor conjunto original de molinos que existe en toda España, el molino infanto, el burleta, el molino sardinero, por un lado, ese es el plato fuerte, sin ninguna duda, lo que nos identifica, pero tenemos mucho más relacionado, tenemos desde luego, en ese entorno de la Sierra de los Molinos, el centro de interpretación del molino, que nos ayuda a entender lo que es ese ingenio de la ingeniería, para la redundancia, como fueron los molinos ya en el siglo XVI, es un centro que se va a inaugurar además el día 12 de mayo, justamente dos días antes del primer tren, y que sin duda va a ser un atendido después a la forma de entender la importancia de unos molinos de viento, que tenían una trascendencia mayor de la meramente local o comarcal, sino que era un lugar donde se molía el grano de gran parte del imperio de Carlos V, de Felipe II, ya desde el siglo XVI, y que era la base de la alimentación de las tropas, la harina que salía de los molinos manchegos, entonces se explica eso en ese centro, tenemos también otro molino destinado a la vida y obra de Sara Montiel, que es nuestra gigante universal, pero tenemos mucho más, tenemos el barrio del Albaicín, ese barrio en cuesta, que se vierte en la ladera desde la Sierra de los Molinos hacia la Plaza Mayor, hacia lo que es el centro neurálgico del municipio, tenemos desde luego un elemento fundamental para cualquier cuestión turística, como es la gastronomía, tenemos grandes bodegas, y de hecho una de esas bodegas es lo que se va a visitar, van a visitar los turistas del tren de los molinos, la bodega Castillo Blanque, donde habrá una cata, una degustación, y tenemos algún patrimonio religioso, evidentemente, todo no se puede enseñar en una visita de ocho horas, como la que van a tener los visitantes aquí en Campo de Cristana, que vengan en el tren de los molinos, pero por ejemplo van a visitar también el Pozo de las Nieves, que es un elemento muy característico, a pesar del clima que tenemos aquí en La Mancha, de nuestro entorno, de la zona mediterránea, era un gran pozo donde se almacenaba la nieve que caía en invierno y donde se creaba hielo, que se utilizaba fundamentalmente con fines medicinales y demás ya desde el siglo XVIII. Entonces es una construcción muy curiosa, impresionante además, porque es una gran restauración la que se ha hecho de este pozo original del siglo XVIII, y que junto con la visita a la bodega, junto a esos recursos patrimoniales, como digo, la Sierra de los Molinos, fundamentalmente, el centro de interpretación, pues hace que sea una visita muy interesante la que se ofrece a los visitantes del tren de los molinos y en general de cualquiera que quiera venir, porque además estamos en fase de remodelación de muchos de esos recursos. Hemos tenido la suerte, además de ser premiados, podríamos decir, con un plan de sostenibilidad turística, un plan que financia la Secretaría de Estado de Turismo, la Junta de Comunidades junto al Ayuntamiento, de más de un millón y medio de euros, y que va en la línea de renovar y mejorar los recursos turísticos para que la experiencia del visitante sea mejor. Entonces tenemos una época de transformación, pero una época con la cual estamos consolidando nuestros recursos. Sin duda has abierto el apetito a cualquiera que visite Capo de Cristana. Hemos dicho que el tren parte de Madrid. Concretamente, ¿de dónde? ¿de qué estación? Y también el viaje es muy peculiar. ¿Cómo será ese viaje en el tren de los molinos? Bien, el tren sale de la estación de Chamartín, hace parada en Atocha también, a las 9 y media de la mañana. Sale de Atocha y llega a Cristana a las 11 y 9 minutos a la estación de Cristana. Es un tren directo que no hace ninguna parada, lo cual ya es muy interesante. Yo que estudié en Madrid, lo decía estos días en alguna entrevista, nunca podía soñar que iba a haber un tren directo entre Madrid y Cristana. Bueno, pues lo hemos conseguido gracias a este convenio con Renfe. Y en ese trayecto, como bien decías, no va a ser un trayecto normal de cualquier tren, sino que además va a tener una teatralización quijotesca. Evidentemente, uno de los atractivos que tiene Cristana y esa Sierra de los Molinos es su relación con el siglo de oro, con la obra de Cervantes y con el Quijote. Entonces, va a haber una teatralización muy interesante, que ya va a abrir apetito casi culturalmente a los turistas que vayan en ese tren y que de alguna manera les facilite a entender, a meterse en este mundo quijotesco que es La Mancha y que es la Sierra de los Molinos de Campos de Cristana. ¿Y dónde se pueden adquirir los billetes y cuál es su precio para todo el mundo que quiera subirse al tren? Nunca mejor dicho. Bien, los billetes los comercializa Renfe directamente en la página web de Renfe, renfe.com, en trenes turísticos. De hecho, se está comenzando con una comercialización, una promoción muy interesante en todas las estaciones de Metro de Madrid. Más de 200 estaciones de Metro van a tener carteles con esta promoción. También con la oficina de turismo de Castilla-La Mancha en Madrid. Estamos trabajando para que, desde luego, sea un recurso conocido porque va a funcionar. Estamos muy seguros, igual que lo está haciendo el de Sigüenza desde hace ya casi 15 años. El precio por persona adulta es de 45 euros, incluyendo el viaje de ida y vuelta, la teatralización en el trayecto, la cata de vino y la visita guiada a todos los recursos, lo cual creo que es un precio que está muy bien, de 20 euros para menores de 14 años, siendo además, quedando exentos del pago, gratuito para los niños menores de 5 años que no ocupen asiento. Creo que es una buena propuesta, un buen paquete, que ya está teniendo éxito, como nos consta, en la comercialización y que, sin duda, se va a consolidar, que ese es el objetivo definitivo de este tren. Esto que ha costado mucho, que empieza este año, lo podamos consolidar para que a años venideros se siga manteniendo como un recurso fundamental para nosotros y para la provincia. Sin duda, como ya has dicho, este 14 de mayo va a ser un día muy importante para el turismo de la localidad. ¿Cómo afronta los hosteleros de la zona y demás este día? Bueno, pues lo afrontamos, lo afronta todo con esperanza, yo el primero, con mucha esperanza, mucha ilusión puesta, pero también evidentemente con la incertidumbre. Tenemos que ver cómo funciona, se ha preparado todo bien, está todo muy bien organizado, pero es verdad que es una época, pues también, de mucho movimiento, eso lo estamos viendo en todo. En la primavera, desde Semana Santa, se está viendo mucho movimiento todos los fines de semana, la hostelería de por sí le está funcionando muy bien en esta época y lo que queremos todos, y la hostelería incluida, es dar un buen servicio a los turistas, que sabemos además que la hostelería muchas veces es el lado que da la cara directamente con el turista o el visitante cuando vamos a cualquier lugar. Entonces, estamos preparados y cautelosos de alguna manera con la idea de ver qué cosas salen bien, qué van a ser la gran mayoría y matizar aquellas cuestiones que haya que mejorar, que eso no lo va a ir diciendo el tiempo. En cualquier caso, creo que la preparación, que era lo principal, el acuerdo con todos los sectores, está logrado de forma que, bueno, creo que va a funcionar muy bien. Atraer visitantes al municipio es muy importante, ¿no?, para la economía local, pero también no son las inversiones que se están haciendo desde el ayuntamiento. ¿En qué estáis ahora mismo, Santiago? Bueno, tenemos muchos frentes abiertos, por así decirlo. Tenemos, además, la suerte de que tenemos con la Diputación Provincial y con la Junta de Comunidades una magnífica relación y eso nos está suponiendo muchas inversiones. La primera es la que he comentado del plan de sostenibilidad turística, que nos supone renovar muchos de los recursos de la sierra, de los molinos, desde una gran obra de mejora de la accesibilidad a todo el entorno. Hace apenas unos meses hicimos un cambio en el aparcamiento de la sierra para quitarlo de la plataforma molinera y que no hubiera ningún tipo de impacto visual en todo ese conjunto tan mágico y queríamos quitar los coches de la ecuación de la visita a la sierra de los molinos. Estamos trabajando en esa accesibilidad, se va a mejorar la iluminación de los molinos, se está mejorando también el depósito de las aguas, que es el entorno cercano al aparcamiento con una pintura mural para mejorar también la estética del conjunto. Se va a crear un nuevo mirador, en fin, mucho de ello destinado en torno a la plataforma molinera y a la visita turística, como también la instalación de cámaras de seguridad que se van a instalar en todo el entorno. Pero a la vez, estamos muy centrados también en mejorar el urbanismo, en hacer intervenciones urbanísticas en el municipio, que siempre hacen falta. Estamos con esa idea de semipeatonalizar todo el centro. Estamos ahora mismo en la calle Cardenal Monercillo, haciendo la semipeatonal. En los próximos meses se va a hacer la calle Fuente del Caño y sobre todo invirtiendo en aquellos elementos que nos parecían fundamentales en una época como esta. Por un lado, la eficiencia energética. Vamos a cambiar las luminarias en lo que queda de año de todo el municipio con dos elementos claros. Uno, evidentemente ahorrar, que es evidente, y reducir la huella de carbono, las emisiones que se producen en campos de cristal. Y segundo, para un pueblo con esa proyección y con esa imagen de postal, de alguna manera, homogenizar también los tonos de colores de la iluminación, que no es una cuestión menor para un pueblo que tiene una panorámica tan interesante como es Cristana. Y el otro elemento donde vamos a invertir en lo que queda de legislatura, sin ninguna duda, es en nuestros colegios, en un nuevo gimnasio, en el Colegio Sagrado Corazón, gracias a la Junta de Comunidades, también en el nuevo comedor escolar del Virgen de Cristana, en mejorar la envolvente de un colegio histórico como el Colegio Virgen de Cristana, en fin. Eso en lo general, aunque tenemos muchísimas intervenciones, estamos en una buena época en lo que tiene que ver con las inversiones, con las incertidumbres que todos conocemos de los precios, las licitaciones y demás, pero creo que es un buen momento para Cristana y para sus inversiones, destacando una, si me dejas ya para acabar, de alguna manera, que es la inversión en la Casa de la Torrecilla. Ese edificio que, gracias a la Diputación Provincial y a la Junta de Comunidades, va a estar integrado en la red de hospedería de Castilla-La Mancha, y que va a ser un edificio, una hospedería de calidad, para esos visitantes, ahora vienen a pasar el día con el Tren de los Molinos, que queremos además que pernocten, facilitar que pernocten, junto a las casas rurales que hay en el municipio, y que en definitiva generen más riqueza en torno al turismo en Cristana. Para animar a toda la gente a que se suba al Tren de los Molinos, les mandamos un mensaje desde aquí. Bueno, verdad, el Tren de los Molinos es un tren directo de Madrid, muchos de los que nos escuchen no estarán en Madrid, evidentemente, sino que estarán en la zona, creo que Cristana tiene una visita muy interesante, y se está viendo en estos últimos meses, que tenemos muy buenos índices de visitantes, de turistas, porque tenemos la mezcla perfecta del patrimonio, esa imagen de los Molinos, y también la gastronomía, tenemos grandes restaurantes, muy buenas bodegas, que son visitables, muchas de ellas, y que ya se están viendo en esa combinación del visitante que se suelen integrar. De forma que visiten, es una época magnífica, la Sierra de los Molinos está espectacular con esta primavera lupiosa que hemos tenido, y no me cabe duda que pasar un sábado o un domingo en Cristana, al que viene, lo disfruta y luego lo comenta, que es lo que nos interesa, y a mí particularmente, a Hugo Alcalde, que lo cuente. Y en definitiva, abrirnos de alguna manera ese horizonte nuevo que se nos abre con el Tren de los Molinos, que nos abrimos a un nuevo mercado, mucho más potente también, como es el de Madrid, que desde luego creo que nos va a dar muy buenos datos y buenas sensaciones, que yo creo que ya nos hace falta después de este tiempo tan duro de la pandemia. Pues muchas gracias, Santiago, por acompañarnos. Esperamos que la iniciativa sea todo un éxito, y por supuesto que pueda perdurar en el tiempo. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros sería imposible hacer este tipo de promociones. Gracias, Mame. Hasta aquí llegamos en Ciudad Real al Día. Aunque no queremos irnos, sin recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales o visitar la página web ciudadnoticias.es. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.